hoy vamos a dar una parte de un proceso de reparación de un montacargas de motor k25 en montacargas cp qdn 3.030 de 6.600 kilos veamos el motor se mandó a maquinar se pusieron como se mandó poner camisas en estándar ya que el pistón se quebró también las camisas la flauta también se quebró si la ven ahí se ya se consiguió nueva es como la flauta y aquí están las refacciones que para que sobran y hay que lavarlas cárter admisión carburador tapas de aluminio mofle ahora vamos a ver el montacargas no te cargas acá no le falta el motor si ves no quiero reparar y ahí están las piezas faltan las piezas que que hay que poner convertidor disculpen el sol convertidor bomba de agua carburador todo eso se va a lavar se va a pintar se va a montar y pues voy a hay que hacer otro vídeo una parte 2 saludos